Regresamos, ya tenemos las imágenes para todos ustedes de este recorrido que se realiza en vivo. Allí, honores póstumos que recibirá el gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, general en jefe. Allí tienen entonces esta caravana donde también lo estará recibiendo el pueblo guaireño. Sin duda alguna, una gran labor, un gran luchador social y revolucionario fue el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Allí tenemos entonces imágenes en vivo y directo cuando son las 6 y 14 minutos de la tarde de este sábado 22 de mayo del año 2021. Lamentable esta noticia que enluta al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana y al pueblo de La Guaira, que siempre confió notablemente en la labor social y política de este gran revolucionario, como lo indicaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva también de la República, Delcy Rodríguez. Esos hombres indispensables para la lucha, para la patria. Regresamos con las imágenes en vivo y directo. Así avanza esta caravana, pronta a recibir los honores póstumos, el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Esto sucede en el estado La Guaira. El pueblo guaireño también acompaña esta gran caravana, motorizados. Allí también acompañan a Carneiro, un gran gobernador. Y así ha sido reconocido, no solo por el pueblo del estado La Guaira, sino también por todo el pueblo venezolano. Más temprano, el presidente de la República indicaba el dolor que significa esta partida. Nuestra compañera Javier Nichirino nos ofrece más detalles. Ella se encuentra en el lugar y pronto estaremos contactando con ella. Ya la tenemos. Buenas tardes, Javier. Ni te escuchamos. Muy buenas tardes, amigos televidentes. A esta hora nosotros nos unimos a esta transmisión que ha venido desarrollando el Sistema Nacional de Medios Públicos desde el estado La Guaira. A propósito del inicio de los honores al general en jefe, gobernador de esta entidad, Jorge Luis García Carneiro. A esta hora nosotros nos unimos a esta transmisión desde la Plaza Bolívar Chávez, lugar donde ya inician estos honores al general en jefe. Veíamos a través de las imágenes el recorrido de la caravana acompañada de una caravana de motorizados, además del pueblo también que se dispuso en los alrededores de la Plaza Bolívar Chávez para dar ese último adiós al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. A través de las imágenes podemos apreciar todo el callejón de honor que se ha colocado conformado por los cadetes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cuerpo Castrense, del cual perteneció el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, llegando a ese grado. A esta hora le acompañarán acá en estos espacios parte de lo que fueron sus amigos, compañeros de armas, también sus familiares, sus seres queridos que ya se encuentran ubicados acá en la parte interior de esta plaza, específicamente en el hemiciclo Simón Bolívar. Pero veíamos a través de las imágenes en la parte de afuera donde el pueblo revolucionario, ese pueblo que lo respaldó, ese pueblo que lo amó hasta el último momento de su vida, donde ha venido a estos espacios para darle el último adiós al quien fuera gobernador de esta entidad por un laxo de 12 años. Muchas son las cosas que se pueden decir hasta ahora de Jorge Luis García Carneiro. 12 años de gobierno, como bien lo indicaba hace pocos minutos, que dan cuenta del respaldo y el amor que le tenía el pueblo de La Guaira. Y muchos son los logros también, solamente basta llegar acá al estado de La Guaira para darse cuenta de toda la transformación que realizó acá en materia de infraestructura, en materia de turismo. Vemos allí, ya se preparan los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para lo que será el recibimiento, el féretro que contienen los restos inmortales de Jorge Luis García Carneiro, gobernador de esta entidad por 12 años. Vemos allí a través de las imágenes, ya está todo listo para iniciar lo que será la ceremonia en el hemiciclo Simón Bolívar. Se tiene previsto que acá en el estado de La Guaira se denuncien los honores y posteriormente en Caracas se estén desarrollando demás actividades a propósito de los honores y de este último adiós que se le va a dar. Hemiciclo Simón Bolívar. El jefe de Jorge Luis García Carneiro. Decía que durante su gestión acá en el estado de La Guaira muchas fueron las transformaciones que se hizo, muchos son los logros que deja acá en esta entidad. La ciudad construyó autopistas, terminales, transformó el turismo, los servicios, construyó plazas, espacios para la recreación de los guaireños. Y también una de las cosas que siempre era una de las peticiones del pueblo de La Guaira que fue la construcción del estadio de béisbol Los Tiburones de La Guaira. Sueño que lo hizo realidad el general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Muchas son las cosas que podemos decir de él, pero en estos momentos vamos a contextualizar para ustedes parte de lo que fue su biografía, además su arduo trabajo en este proceso revolucionario. Jorge Luis García Carneiro nació el 8 de febrero de 1952, se desempeñó como político y militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue elegido gobernador del estado de La Guaira en el 2008 y desde entonces estuvo al frente de esta entidad. Ya inicia los honores hacia lo que será el hemiciclo Simón Bolívar acá en la plaza Bolívar Chávez. Vemos a través de las imágenes a los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sosteniendo en sus hombros al féretro que contiene los restos inmortales del general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Vemos allí a través de las imágenes, además imágenes que demuestran allí sus familiares, su compañero, quien fuese su compañera de vida. La vemos allí, muchas son las lágrimas. Es un día muy triste para la revolución bolivariana este sábado 22 de mayo, pero sobre todo mucha tristeza acá en el estado de La Guaira. Vamos a dejar para ustedes parte de lo que son los honores que a esta hora se realizan acá para lo que será el recibimiento del féretro en el hemiciclo Simón Bolívar. Vamos a escuchar. Sí, por qué. ¡Gracias! 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 Ya fue colocado el féretro en el altar por parte de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar estos honores en Capilla Ardiente, acá en el hemiciclo Simón Bolívar de la Plaza Bolívar Chávez en el estado La Guaira. Parte de lo que podemos destacar a esta hora de la vida del general en jefe García Carnero es que será un hombre que será recordado como un gran patriota leal a la revolución bolivariana y lo demostró muy bien en los años donde se vio amenazada la soberanía y la paz de la República. ¡Guardia de honor! Les decía que demostró su coraje y uno de esos acontecimientos recordados es en el año 2002, específicamente los días 11, 12 y 13 de abril de ese año 2002, frente a lo que fue el fascismo que pretendió derrocar al comandante Hugo Chávez. Vamos a escuchar parte de los honores que a esta hora se realizan acá dentro del hemiciclo Simón Bolívar. ¡Guardia de honor! Se va a dar inicio a la guardia de honor de las autoridades nacionales. Y en este momento los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplazan para dar inicio a la guardia de honor de las autoridades nacionales. A esta hora se... ¡Atención! ¡Atención! ¡Fui! ¡Aganlo! ¡Fui! 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 Guardia de honor por la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, ciudadana almiranta en jefe Carmen Meléndez Rivas, vicepresidenta sectorial para la Seguridad y Paz, general en jefe Néstor Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, ciudadano Eduardo Piñate, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, ciudadano doctor Ricardo Meléndez, vicepresidente sectorial para la Planificación y ciudadano Freddy Ñañez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. Inicio de la Guardia de Honor. Gracias. 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 Ha concluido la Guardia de Honor. Minuto de silencio. Gracias. Inicio del minuto de silencio. En honor al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Guardia de Honor. Inicio del minuto de silencio. Gracias. 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 Ha concluido el minuto de silencio. Descanse. Descanse. Adicción. A continuación, oración exequial. Por el presbístero José Martín Vegas Manzano. Gracias. 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 Luis García Carneiro. Gracias. 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 participación espiritual del apóstol Carlos Lombana. hoy quiero dar unas palabras en nombre de nuestro señor y salvador jesucristo y de toda la iglesia cristiana del estado Vargas y más que desde solamente la perspectiva teológica quiero dar unas palabras de la iglesia a todos los que nos encontramos acá y a todo el pueblo de Vargas en especial a su familia el general por más de de ocho años estuvo asistiendo a nuestra iglesia y cuando leemos la palabra de Salomón que dice es mejor ir a la casa del mortuorio que a la casa del banquete para mí hoy que estamos atravesando esta hora oscura sobre nuestro estado porque es una hora oscura de dolor que tenemos en nuestro corazón por esta muerte repentina quiero decirles que una de las cosas que admiraba altamente de nuestro general es que él no solamente en vida se ocupó del masacá sino que en vida se ocupó del más allá y cuando veía su fe certera en todo lo que hacía esa humanidad que tenía pude ver porque un día quizás estaba el presidente Hugo Chávez buscando a alguien pensando en alguien que se ocupara de los que estaban en situación de crisis de los que estaban en la calle de los que estaban en la calle de los que estaban en la calle y pensó en el general carneiro no pensó en el general carneiro no pensó en el general carneiro por otra cosa más que porque sabía la humanidad que había en ese corazón cuando llegó a Vargas un estado inundado de desidia de hombres en situación de calle como pudo acercarse a cada uno de ellos y limpiar este estado y desde su posición de gobierno bendecir este estado hasta traerlo a como hoy se encuentra me gustaba porque una de las cosas que el gobernador tenía en mente y que lo hablábamos es que no se enfocó en el cargo que pudo tener sino que nuestro general tenía la carga y cuando se tiene la carga y se ama a la gente las cosas cambian y todo lo que está a nuestro alrededor tenemos el poder de cambiarlo recuerdo que me decía todo lo que hacía pensaba en la gente vi la gente hice esa parada para que no le diera el sol vi la gente en la cola hice ese elevado y la gente era lo primero y sabes que cuando tenemos en nuestro corazón lo que a Dios más le importa sobre esta tierra que es el hombre entonces la bendición de Dios va a estar en nuestras vidas hoy con profundo pesar y profundo cariño nos despedimos de su cuerpo pero dice la palabra del señor en el libro de tesalonicenses que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza dice porque el señor mismo con voz de trompeta con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero hoy estamos nosotros acá pero tengamos la certeza de que nuestro gobernador está mejor que nosotros así que Dios les bendiga y en nombre de la iglesia nuestras condolencias a toda la familia bendiciones para todos palabra por el ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y jefe del bloque parlamentario de la patria aquí quiero primero saludar a Marillita las hijas, los hijos, la familia directa de nuestro querido Jorge Luis García Carneiro pero también quiero saludar a los hijos que están en la calle que supo García Carneiro encontrar donde nadie los encontraba él se metía y los encontraba, los hijos de la patria los encontró Jorge Luis García Carneiro estábamos en el palacio de Miraflores, recuerdo una vez hace unos años ya y el comandante Chávez lo nombró jefe de la casa militar ¿te acuerdas Marito? se nombró jefe de la casa militar se nombra jefe de la casa militar a alguien de mucha confianza y en el caso de García Carneiro con el comandante Chávez era de los hermanos del comandante Chávez de los hermanos de verdad, de afecto, de corazón que lo demostró por la vía de la lealtad en más de una oportunidad en mucho más de una oportunidad y el comandante Chávez le decía a Adelcy que él me decía llame a Garnica yo primero no sabía quién era después me enteré que era García Carneiro él le decía Garnica, todavía no sé por qué pero era Garnica para él llame a Garnica y siempre García Carneiro con su fuerza con su lealtad con su capacidad siempre en cada una de las misiones que le dio el comandante Chávez le cumplió le cumplió a Chávez y le cumplió al pueblo nos recordamos especialmente de aquellos días del 11 de abril del 2002 donde mucha gente cercana al comandante Chávez le dio la espalda se apartó García Carneiro no se apartó García Carneiro no sólo levantó su voz sino que levantó sus armas para defender al comandante Chávez más lealtad con un amigo, con un hermano imposible 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 en verdad lo conversábamos ¿no? y teníamos más o menos la historia de lo que ocurrió en esos días y desencadenante fue esa presencia del general en jefe ya en la alcabala del fuerte Tiuna y junto al pueblo comenzó a configurarse la unión cívico-militar soñada por tanto tiempo y vinieron al rescate de nuestro comandante y vinieron al rescate de nuestro comandante fue gracias a García Carneiro gracias a este hombre extraordinario que ha decidido partir físicamente pero espiritualmente tiene que seguir con nosotros por muchos años por mucho tiempo su obra aquí en La Guaira no hace falta buscarla por donde pasemos por ahí estuvo García Carneiro cualquier día del año a cualquier hora del día García Carneiro estaba trabajando junto a su pueblo sin pena sin temor sin caerle a chantajes a nadie sin tener ningún temor de abrazar al que menos tenía de sentarse en cualquier lugar de este estado y la gente lo consideraba como uno más ahí está García Carneiro y lo veían no si es García Carneiro un hombre de pueblo de afectos de cariño con una familia hermosa que era su orgullo principal vine con él a conversar hace como dos o tres meses y yo vine a hablar con él cinco minutos y nos quedamos como como cuatro horas explicándome sus sueños lo que quería lo que le faltaba por hacer lo que quería seguir haciendo un gran hombre un gran hermano un gran amigo un valiente un leal a partido deja por supuesto un vacío así inexplicable hoy en la mañana no solo no entendíamos sino que no queríamos entender es que esta noticia no puede ser nos sorprendió a todos y con el dolor del alma tenemos que asistir a estos espacios a despedir un hermano un amigo y perdónenme los hermanos de aquí de La Guaira en verdad García Carneiro no es de La Guaira nada más García Carneiro hoy es de toda Venezuela de toda Venezuela y su capacidad de trabajo y su empuje es reconocido por propios y extraños hasta los sectores más recalcitrantes de este país decían La Guaira es otra cosa y ustedes saben hermanos y hermanas que vivimos una tragedia en el año 99 y hubo experimentos con científicos con incapaces y La Guaira es La Guaira a partir que llegó Jorge Luis García Carneiro a la gobernación del estado de La Guaira siempre una mano extendida para abrazar al amigo siempre siempre la solidaridad de por medio su sensibilidad humana social fue él el que le planteó al comandante Chávez la misión negra Hipólita y se metía hasta en las cuevas más terribles que hubiese en Caracas buscando a los hermanos y a las hermanas con amor con sublime amor y uno lo veía a cualquier hora andaba en la calle no partes querido hermano no puedes partir debes seguir con nosotros en esta batalla es de de esos compañeros que reciben el título de imprescindible este es uno este es uno en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un ejemplo a seguir un soldado de la patria como gobernador el mejor de los gobernadores de Venezuela como compañero el mejor leal solidario como hermano extraordinario como padre como padre el mejor ejemplo es su familia como esposa su familia ahí con él siempre marita con él siempre en todas partes en todas partes sintieron que era un compromiso de la familia no solo de Jorge Luis y así lo cumplieron hoy Venezuela está muy triste y va a estar triste todos estos días estoy seguro y comenzaremos a a recordar cosas que vivimos junto a él muchas cosas que vivimos junto a él y nos pondremos quizás más triste pero esa tristeza tenemos que convertirla en la mayor fortaleza para seguir adelante y no dejar caer la gran labor de Jorge Luis García Carneiro del hermano Jorge Luis García Carneiro hoy hablaba temprano con nuestro presidente Nicolás Maduro muy golpeado estuvimos ayer el jueves el jueves ¿verdad? fue que estuvo aquí estuve ahí con él y toda la toda la fuerza que tenía García Carneiro y el ímpetu para para cumplir con su trabajo y de repente esta noticia nos golpea nos golpea y ahora estar al lado de de unos panas amigos hermanos estar al lado de Hugo Chávez estar al lado de Darío al lado de Aristóbulo cuidándonos a todos nosotros y a todas nosotras para que sigamos construyendo la patria bonita que él soñó que él ayudó a construir desde todas las responsabilidades que tuvo y si algo nos debe consolar en el dolor es que su vida no fue en vano su vida no fue en vano su vida fue pletórica de éxitos fue un gran hermano y la patria lo recuerda con amor como se recuerda a los buenos hijos a los que la aman desde nuestro partido el partido socialista unido de Venezuela y los compañeros del gobierno que estamos acá reciban nuestro cariño nuestra solidaridad y nuestro sentido pesar y a los hijos y las hijas de la vida que están ahí al frente que se ha desbordado toda esta zona una construcción de él empeñado esto lo construyó él y se ha desbordado de pueblo que viene a despedirse muchos no lo creen muchos no lo creen Jorge Luis dejaste un legado dejaste una historia y tus hermanos tus amigos tus hijos estaremos aquí para defenderte que diga la canalla lo que quiera jamás podrán hacerte daño en tu memoria jamás podrán hacer que alguien dude fuiste uno de los grandes muchas gracias por tanto querido hermano gracias a la vida por habernos puesto en la misma la misma ruta de encontrarnos y cuando ocurren estas cosas mucha resignación y fortaleza la familia nuestro cariño y nuestro respeto que viva Jorge Luis García Carneiro que viva Jorge Luis García Carneiro Jorge Luis García Carneiro que viva Jorge Luis García Carneiro participación cultural en homenaje al general en jefe Jorge Luis García Carneiro por los comuneritos de la dirección cultural del estado La Guaira Susana Fernández Adriana Velázquez y José David Dos Santos Aquí estoy una vez más hoy la patria está triste hoy el cielo se vistió de gris hoy Venezuela está de duelo un gran seguidor de mí un fiel seguidor de mis principios ha partido físicamente de forma inesperada un verdadero patriota fiel a sus principios leal a la patria inmensa será tu ausencia pero inmenso será también tu legado tu huella imborrable en este estado La Guaira por el que tanto luchaste por el que tanto desmeraste hoy entras en el sagrado altar que tiene la patria destinada para todas esas personas que luchan por mantenerla libre y soberana como se las entregué yo hace 200 años en Carabobo y aquí estoy yo como José David para agradecerte por ser un fiel amigo por haber confiado en mí para llevar para mantener vivo para despertar el mensaje de Bolívar en todo este pueblo que hoy te llora te recordaremos por siempre camarada Carneiro son parte de los actos culturales que se desarrollan acá en los honores cunebres al general en jefe Jorge Luis García Carneiro hace pocos minutos escuchábamos también las palabras de quien fuese su compañero de lucha su compañero de armas Diosdado Cabello quien resaltaba su legado quien resaltaba su obra esa obra que el día de hoy ha reiterado que van a seguir defendiendo y que van a seguir promulgando en cada rincón de nuestro país vamos a escuchar parte del sonido ambiente acá en el hemiciclo Simón Bolívar trabaja construye una ciudad nueva que a todo el país abraza también la cita costera y el estadio de béisbol y de América Latina también la más grande plaza y de las obras sociales tengo muchas que nombrar con su esposa Marita que es una dama ejemplar paseando a cada niño con la casa y hogar esperanza y optimismo para en la vida triunfar porque Carneiro es la güeyra que viva Carneiro que viva nuestro gobernador Jorge Luis García Carneiro ¡Gracias! Marita Los mejores carnavales también tengo que saltar pues en toda Venezuela no los dejan de nombrar en turismo y en deporte y en seguridad social la güeyra es punta de lanza nadie lo puede negar Oye Jorge Luis García es la güeyra que te aclama no abandones a tu pueblo que te quiere y que te ama por eso es que aquí decimos que Carneiro es la güeyra la convertiste en diamante y en la güeyra más preciada tú convertiste en la güeyra la llenaste de alegrías de amores y de esperanza te das la fuerza a tu pueblo pa' que levante la cara y digas con gran orgullo es que yo soy de la güeyra con la sacra y tu pueblo canta una sola voz que Carneiro es la güeyra el mejor gobernador que al día hasta cuidarte ampara y era patriota luchador hoy la güeyra te despide con todo su corazón a continuación palabras del excelentísimo señor Rashid Al-Fetais embajador extraordinario y plenipotenciario que es la partida física del general en jefe Jorge Luis García Carneiro acá en el estado de la gueyra nosotros con estas imágenes vamos a despedir esta transmisión adelante allí tienen entonces el sentido sensible homenaje honores póstumos al general en jefe Jorge Luis García Carneiro que se desarrolla a esta hora en vivo y directo en el hemiciclo Simón Bolívar de la plaza Bolívar Chávez esto en el estado la gueyra con la gueyra